Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Un nuevo vídeo de GTA V en el modo campaña Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vengo a enseñaros Una nueva moto, madre mía, en esta garaje Tengo una, dos, tres, cuatro Contando con el quad, cinco Motos, esta vez os vengo A enseñar esta nueva moto que ha salido Está súper chulo, a ver, en primera persona Madre mía, creo que es digital El contador, creo que sí El velocímetro, vamos a ver Que no lo he visto bien, creo que está lloviendo, vale Pues muy bien, gracias Día de Rockstar Vamos a ir a los Santos Custom A tunearlas y os voy a enseñar un pequeño Detalle que me he fijado La mayoría de los youtubers no se han dado cuenta No se han fijado, que supongo que, bueno Yo me fijo en todos los comentarios que me dejáis por Twitter y demás, y yo antes de nada Pues también lo estaba probando Y ya lo sabía con antelación, así que Lo voy a enseñar justamente después de tunear la moto Para probarla, me estoy pensando en una cosa Que la rueda, la rueda se ve perfectamente Madre mía, que se ve súper bonita la moto Miren, 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 o sea, está juego con mi uniforme Voy a juego con mi uniforme y parece ser que soy El nuevo policía del futuro Madre mía, también puedo También parezco un pedófilo del futuro O sea, soy ambas cosas A la misma vez, pero bueno, vamos a tunear el coche Uy, la moto, vamos a tunear la moto Y os voy a enseñar una cosita, una sorpresita Que bueno, supongo que la mayoría de la gente Lo habréis visto, los que tenéis que te ha Lo habréis probado ya Lo habréis probado la moto Los que no, pues ahora os voy a enseñar Esta pequeña cosita que, bueno, supongo Que lo habréis visto también en el título del vídeo Así que ya no es sorpresa Pero bueno, igual Lo vamos a probar ahora Cuando salgamos de aquí Vamos a tunearla al máximo Que me duele un poco tunearla al máximo Porque es que, bueno La sacaremos provecho de esta pedazo de... Madre mía, escape de carbono Venga, todo al tope, todo al tope Espérate, esto no Carenado Oh my god De carbono No, gracias Quiero verlo Delantero Que cambia De carbono No quiero cambiar el carbono O sea Espérate, espérate Esto no tiene faros, ¿no? O sea, no tiene neones Vale Matrícula Matrícula de igual La pintura la vamos a cambiar Porque realmente no me gusta la pintura Así que vamos a poner mate amarillo Quizás Verde lima Verde lima está más bonita Vale, así Así, así está bien Luego Alforja Que no sé exactamente qué es Maletín Hola chaval Para guardar aquí Vuestras notas O vuestros Easter eggs Lo llevas aquí Bueno, va A ver Vamos a ver qué más tiene Transmisión al tope El turbo al tope ¿Qué más? Las ruedas Tipo de ruedas Bueno, eso da igual Ya tenemos la moto al tope Ahora vamos a probar Ese secreto Esa cosita Que la tenía ahí preparada O sea, es el nitro Tiene nitro esta moto Y nadie lo ha visto Nadie se ha dado cuenta Lo he enseñado en los vídeos Y nadie ha enseñado Este pedazo de nitro Que tiene en la moto A ver, yo todavía no lo he probado Pero según me han dicho Tiene nitro Y abajo a la derecha Tiene un pequeño No se puede decir Lo que tiene las habilidades De los personajes principales En GTA En modo campaña Pues al parecer Esta moto tiene nitro Lo vamos a probar Ahora 3, 2, 1 Tiene nitro ¡Uh! ¡Cómo mola! Sí señor Se echaba de menos Este tipo de motos Esta es la segunda moto Que ha salido Después de la actualización De atracos a bancos Y esta es la segunda moto Que sacan Y consecutiva Y tiene nitro también O sea, la última La última fue la Electro Si no recuerdo mal La Hakuchou fue Más La Hakuchou creo que es Más antiguo aún Luego salió Electro Y ahora ha salido esta Que se llama exactamente Un momentito Un momentito Eh... Dinka Vindicator O sea, estaba lo cierto Se llama Dinka Vindicator Es una pedazo de moto Que con nitro Pues... Espérate, espérate Que me mato Que me mato Estoy mirando Con esto y no veo bien Vamos a ver Vamos a ver si puedo O sea, levantar Hacer la moto Un caballito extremo No puedo No sé No sé qué moto Es mejor Puede que haga Un test Hoy o mañana De esta moto Y la Electro O la Hakuchou Que la Hakuchou Creo que es la mejor moto La moto más grande Más rápida Y todo Uf, que me choco Y bueno Era solamente y simplemente eso Para enseñaros este tipo de moto No iba a enseñar la moto Ni tampoco los demás coches Que quedaban Porque ya que... No sé No me terminaba de gustar Los demás vehículos Son tipo normales Y tampoco me terminan de gustar Esta moto La Dinka Vindicator Me ha gustado muchísimo Y ya que tenía nitro Y nadie la había enseñado Pues algo que... Es algo que a lo mejor Casi nadie sabía Y lo muestro en el vídeo He hecho este vídeo Básicamente para enseñar Que tiene nitro Que tiene nitro esta moto Que va más rápida Y a la hora de regenerar el nitro Lo único que tienes que hacer Es soltar el... El acelerador Os vais a fijar Cuando suelto el acelerador O cuando freno También se regenera Vale, suelto Si estáis viendo la barra de habilidad Que se está llenando el nitro Si freno Se llena más rápido Así que en carreras Cuando estás acelerando al tope Pues vas bien Cuando tienes que girar en una curva Pues frena Y se te regenera el nitro Y volvemos a usar el nitro Y quedas primero En todas las carreras Espérate Que voy a perder la moto La perdí La he perdido Bueno chicos Pues hasta aquí Espérate No la he perdido No la he perdido Sí Ahora sí la he perdido ¡Me cago en todo! Bueno pues para terminar el vídeo Creo que hemos acabado bien Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Si no os has suscrito Para nuevos vídeos Para no perderte ningún vídeo De mod Locuras Random minijuegos Y demás Y nada más que deciros chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!